No puedes perderte, esta semana, Huamustitlán Guerrero, lugar entre huamúchiles, pueblos de Guerrero con Historia. ¿Quién es la señora que está en este cuadro? La señora que está sentada con escapulario es Rafaela Quiñones Romero, que tuvo relación con el general Porfirio Díaz y esta es su hija de don Porfirio, Amada Díaz Quiñones. Próximamente Aquí Porgelito TV